Volvemos con Aladín para la SEGA, ahora vamos a decir más como Aladín de SEGA, ¿sí? Lo que no me acuerdo que consola de Master System y Genesis me confunden un poquito los nombres de las consolas de SEGA. Pero bueno, la diferencia más grande que sé es que en una tengo una espada, en otra no. Yo prefiero la que tengo espada. No sé tú, pero yo prefiero la espada. Tampoco es el plan, eh, salir. Ya veo, plataformeo. No se supone que es una más modosa, no, es una fricción, más o menos, ¿no? Ok, entiendo. No puedo empujar esto. ¿Por qué hay esqueletos con vida? Bueno. Tratamos de avanzarle. Y, pues, no sé, si quieren que juegue otra cosa, pues, recomiendenla, ya saben, esas cosas. Pues, cosas básicas. Es una teoría debería ver si se puede subirse, pero, 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 aquí hay cosas abajo. Yo lo sé, porque, pues, se ve. ¿Cómo que hay una vida ahí? Bueno, no me importan las vidas, no voy a arriesgarme. Hmm, no puedo bajar. Mejor dicho, no puedo subir. Pero bueno, mucha gente dice que esta es la versión mejor de Aladdin, no sé. Yo no sé, yo no puedo decir sobre esas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que, pues, me está gustando, ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que, para mí, la versión superior va a ser la que no tenga, o sea, la que no tenga cosas innecesariamente difíciles. Lo que sé que la de Super Nintendo tiene una, tiene una parte en la que tienes que escapar del de ese lado. Si, me quita vida todo aquí. Básicamente, la versión que no tenga, si esta versión no tiene algo similar a eso, yo me doy por bien servido, y consideré este como la versión superior. A ver, ¿puedo subir? Vamos a ver, esperemos, esperemos, esperemos. Vamos, acá, 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 ya, y ya. Estoy desplorizando, manzanas a lo menso. Funciono. Vamos, acá, ya, y ya, y ya. Un barco de suplemento. No, no, la versión superior es un barco de suplemento. Para que no llamas? Para que no los genios, por cierto. Pero así es que no tiene una cosa así similar, pues yo me doy por pinchadito. Ok, ya veo que esos son checkpoints. Y la cuestión de ¿me quitan vida? Sí, es una vida. Pero para que sigan los genios. Voy a hacer un buen dato aquí, ¿verdad? Ok. Si. Ah, si hubiese sido el de vez. Voy a dar al de vez. Estoy causando epilepsia, perdón. Vamos a cometerse bien malo así. No lo entiendo. No lo entiendo yo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Bien. No lo entiendo. No lo entiendo. Bien. Todo es igual. Eso están haciendo su trabajo. Y nosotros nos estamos acribillando manzanazos. Están dejando vida al lobo menso. No lo entiendo. No, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Si necesito que explotes, bueno ya, un golpe ya, si, me hizo daño eso, si, me hizo daño. Aunque, podriamos, 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 pasarle así, ya, aunque siguen los genios entonces. Voy a hacerlo rápido, pues, para que no me pinchen. Y como esquivo esto, ok, lo hice bien, no se ni como lo hice, pero ya lo hice bien. Ahora tienen que rebotar los mentados. No se, yo siento que ahí, ahí debe de la verdad. Algo hay. Si no, no hubiera tanto pincho. Si, un corazoncito. Me conviene. No pierda vida, eso fue un, una inversión. Ya me largo. No me puedo agregar, muy mal. Cuando obtenemos al genio canónicamente. Esa es una de las partes que se inventan en el juego, no? Yo no adecuado eso en la película. Yo no adecuado. Yo no adecuado. Yo no adecuado. Yo creo que si está en la posición como que al final. La pantalla final. Toma tus manzanazos. Yo me puedo ir. No. No. Déjeme que me vaya. Por favor. Ya me quiero largar de esta persona. Me queda. Que es el cuadrado, si. Ok. Esto es fácil, solamente le damos. Los manzanazos. Aquí tiene tu plan de coco. ya fin nivel completado perfecto una vida lo querido a mí en los trabajos sucia data de alcantarilla y te mostraré el camino de posar la lámpara esas cosas sí porque ya estamos en el punto estamos en el cuadro en un cuarto de la película verdad y de estatua no debía haber hecho eso ok esos son los datos que tengo que romper pero aquí mucho plataforma es como se hacen bien esto está bien ya salto la está bien está bien salto largo salto largo perdón es que para mí todo se ve igual no es excusa pero pues se ve igual para mí para mí no no hay nada que me diga que no hay nada que me diga que eso era matar mortal no matar mortal no matar mortal no 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 y y ya lo veo y no puedo matarte Ok, entiendo un poquito, voy para acá y me espero, están teniendo piedad o en serio saben que voy a tener que para dar vida obligatoriamente, que es verdad mi corazón, no es muy normal en los juegos, están dando demasiada piedad, no te voy a decir que no me guste, claro, están ayudando demasiado, y eso me da un poquito de miedo también, porque los juegos no te regalan nada, pero no te lo regalan, ni más en esta época, estamos en el pasado, ok, ok, no tengo que hacer eso, como que tengo que hacer esto, si, 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 molto bene, molto bene, ya, lárgate, no estés juegando, quieres, no estés juegando, quieres, uy, ya veo, ya veo por qué te regalan tantos corazones, Ah, buh, eh, creo que es el que es eso, puntos, me va, no me importen los puntos, hay un genio ahí, enemigos nuevos, la agencia del genio o algo así, ¿no? a ver, pues digamos, vamos, agado, agado a la bu, ya, y eso me ayuda para ir acá, ok, ya veo, finalmente tenía que hacer eso, está bien, está bien, y eso no me, tovida, supongo yo, son mini genios, hay un corazoncito ahí, tampoco es que de tanta vida, que se mejora esquivando, ok, nada más por el corazon, bien, no, entonces, si puedo destruirlas, si puedo destruirlas, no me digan que son, son las, son parte de los datos que debo destruir, esas son las datos que debo destruir, se ven más estatuosas, me dan demasiados corazones, si definitivamente, saben, saben lo que están haciendo, son conscientes de lo que hacen, son conscientes, son conscientes, son conscientes, no te dan tantos corazones, si pensaban que esto debe ser pan comido, ah, ya, yo ya entendí, ya entendí, con manzana, ¿verdad?, porque pues si no, no veo como, y a ti te puedo manzanear, ¿Qué me das? ¿Qué me das? En serio, si yo sin entender qué tengo que hacer. ¿Ambos? ¿Una combinación? Bueno, ya. Voy a... Porque perdí manzana hasta lo menos ahí. No sé, no sé qué quiero. No sé, esas estatuas también cuentan. Ya vean. ¿Es el fefe? ¿Qué clase de fefe? Es este. Estoy haciéndolo bien. Ok. ¿Yo lo manejo? No. Pero bueno. Ese es un caje, ¿verdad? Bueno, ya no importa. No importa. Deja de tomar agua, Boo. Esto es serio. Ya, ya, ya. El... Es que este pez creo que con su disparo. O sea, ya. Este pez con su disparo evita que pueda hacer bien mi trabajo. Lámpara... Uff. Vida, genial. Ya con eso. Insensatos, han tocado el tesoro perdido. Ahora nunca volverán a ver. ¡La luz del día! Ah, ese diálogo. El escape. Me huele a que va a ser algo bien complicadilla. Obviamente. Ok. Creo que ese no se ha speed-on, eh. Creo que sí se ha speed-on, ¿verdad? Espera, no, ya. Ok, va a ser que no se ha speed-on, eh. Bueno, entonces. Ajá. Un tocado el tesoro perdido. Como uno tiene cosas así bien injustas, pues yo digo que sí. Mi versión favorita es esta. Eh, eh. Tienen... Creo que saltando... algo más, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí va otra loca! aca ok ya 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 ahora nunca volvieron a ver la luz en dia siempre pasaban ese style de no se si lo caso aca que onda como le hago ahi no me entiendo si que haga a ver a ver si ya ya se es ese representacion de procesaje quien exactamente que haga como quieren que lo haga mejor dicho esto me mata tambien instantaneamente esto me mata tambien instantaneamente mmmm a ver es que no se puede que pues ahora también tengo que hacerlo así una esquinita exacta aunque creo que yo creo que yo creo que ya sea tengo que hacerlo así ya o sea justo en la esquina que yo no estoy viendo puso en esa esquinita de esa que tú no estás viendo hay dinero vale la pena si vale la pena porque es el camino correcto quiere decir despido a menos que se puede para acá y también me dan un corazón así obtengo dos corazones no me importa tanto la tómbola esa del genio bueno vamos para dios para abajo para dios me pago jajajaja ok me lo hicieron me lo hicieron has tocado el tesoro bueno eso ya no importa no importan los ítems ya no importa tampoco creo que quede mucho nivel como para que importe tengo que hacerlo en la mera puntita si no es en la puntita no se puede y quizás también el hecho de que me están dando un golpe ahí evita que pueda usar la puntita como es de vida no se ocupan ya se usan no importa no me importa más ya no más ya no es un murciélago jajaja tengo la vida completa no hace jajaja lo ven tan fácil tan fácil que hacer es una persona tiene más lógica la otra que es la manzana muy bien manzana muy bien pura manzana look right no puedo controlarlo esperan eso no puedo controlarlo cómo está esto la defensa ok ya fue una razón no puedo controlarlo ah 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 no quiero tratar de contentarme bueno en teoría el genio me dice eh cuando tengo que hacer esto no para abajo para abajo para abajo el genio me dice el genio me dice no veo nada no veo nada está demasiado rápido el genio me dice abajo 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 no importa la colección no importa no importa no importa si tensa arriba 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 si el genio es arriba yo voy para arriba si se salta si se salta yo brinco ya eso si se dan a yo salto como 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 yo voy a guardar no sé no se usted eso yo voy a guardar si me dice me dice dana yo brinco me dice salto yo dana si me dice dana yo salto arriba me quedo ok ya abajo y me quedo me voy a para abajo me voy a arriba me quedo arriba me voy para abajo me quedo arriba me quedo arriba me quedo arriba y ya que estamos arriba salvamos me quedo arriba otra vez quien sabe ok para abajo cuando salga esa cosa va a ir para abajo está bien para arriba está abajo guardamos para arriba para arriba para arriba para abajo para abajo para abajo me quedo me debí de quedar abajo muy bien me quedo abajo me quedo abajo me quedo abajo me quedo abajo me quedo arriba me quedo arriba joder para mí me trabajo aquí abajo he dicho me queda para mí me voy para abajo para ver que tengo que hacerle caso para arriba me queda abajo para arriba abajo 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 y ya pasé muy bien ah ya no importa cada Ok, a la DIN y a vos se quedan atrapados en esta cosa. O sea, en este juego también está la LAMPADA, bueno. Entonces ya saben, si no hay gente me despido, nos vemos en el siguiente video.